Música La fatiga no me importa, digas el que me marchita, pues si la noche está negra con mi cantar, pero la luz en el camino, y voy. Música Mi sombrero llevo a un cantar, pinto recuerdos y así voy, llevo a un cantar, mis ojos tristes son los del cielo, tanto dolor, los disimulo y voy, soy un cantar. Música Siento mis sueños perdidos, siento mis ojos fielosos, siento tu voz que reclama y así voy. Música Siento calor y tu sombra no está, seco mis pasos cansados, veo tus ojos al final, el camino me voy. Música Música Aunque voy porque me extraña, solita de un peregrino, no voy solo me acompaña, está mi canción por el camino, y así voy. Música La fatiga no me importa, digas el que me marchita, pues si la noche está negra con mi cantar, veo la luz en el camino, y voy. Música Mi sombrero llevo a un cantar, pinto recuerdos y así voy, llevo a un cantar, mis ojos tristes son los del cielo, tanto dolor, los disimulo y voy, soy un cantar. Música 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 Música